¿Puede una ciudad tener perspectiva de género? ¿Cómo se crea urbanísticamente un espacio en igualdad de género? Estas y otras cuestiones fueron abordadas en el marco de la jornada Anemper Feina, organizada por la Cátedra Urbanismo y Género de la Universitat Politècnica de València y la Generalitat Valenciana. El evento contó con la participación de Eva Keil, arquitecta y pionera en la incorporación de la perspectiva de género en el diseño de la ciudad de Viena. Creo que el punto crucial es que no remarques nada específico. Si la ciudad tiene un acercamiento a la igualdad de género, podremos realizar las funciones del día a día sin problemas. Tienes suficiente transporte público, parques y patios, de buen tamaño y con una buena oferta de equipamiento. Tienes suficiente infraestructura social, sin retos para la ciudadanía en su día a día. La jornada se completó con la participación de la arquitecta Consuelo Leal, Elena Beunza, fundadora de Urgi, Ollane Ruiz, responsable de proyección territorial en la cooperativa de Imasd Silvestrina, la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Meliana, Cristina Alonso, y Zaida Mushi, directora de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet.